Enrique Avilés Mi nombre es Enrique Avilés. Soy un viajero, un fotógrafo, que hago algo que se puede llamar fotografía de viajes. diferentes lugares te enseñan diferentes cosas. Yo nací y nací en Ecuador, en Guayaquil. Por la parte de la parte, hago aventuras viajes, y portraits. La que varía mucho porque uno tiene tantas cosas al frente cuando viaja. Desde paisajes increíbles, hasta personas en lugares remotos para hacer retratos o eventos. De repente te encuentras, no sé, con gente desfilando y demás cosas, haciendo... no sé, de todo. Y eventualmente cuando regresé a Ecuador la gente me pedía ya fotos. No necesariamente de viajes, pero ya esto se empezó a convertir en un hobby que me podía dar de comer, ¿no? Entonces, cuando mi pasión que era el viaje se podía convertir también en mi sustento, ¿qué más quiero yo? I travel, I make photos because I like to, and then people come to make some photos, and this is amazing. Yo creo que mi estilo en general es bastante de... de encontrar lo... lo interesante, lo maravilloso que tengo al frente, ¿no? Desde un lado positivo. Encontrar... la belleza en los lugares, en las personas. Creo que lo logro... eh... por... el respeto a los lugares y a las personas. Pero... creo que fotografía lo que vivía por la parte de la parte. No sé, la fotografía de la vida es muy... egocéntrico, creo. Pero... eso es lo que fotografía mi vida. Por la parte, siempre he sido muy bien, muy bien, muy bien, y abierto. Y creo que... la mayoría de las personas reactan de la misma manera. I mean, un rato es un rato everywhere. Y... es... 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 obviamente, seomed... a de... no mentirán, pero en el final guían. Depende de cómo enfocas una foto, puedes contar una historia completamente diferente. Una foto puede ser muy decepcionante. Es solo un punto de vista. Una foto es solo un punto de vista. Así que es lo que busco, diferentes puntos de vista. Para entender mi mismo, para entender lo que está alrededor de mí, o para ver desde diferentes perspectivas lo que está enfrente de mí. Y claro, tienes que entender los momentos que pasan, porque siempre está el momento del shock, de que ¡guau!, y te emocionas. Pero luego es analizar qué es lo que te emocionó de un lugar, de una persona. Y buscar transmitir estas cosas, que son ya más detalladas, más analizadas, en una imagen. Y en el momento, mientras más veas hacia afuera, realmente terminas viendo más hacia adentro, ¿no? Y en el momento, mientras más veas hacia afuera, realmente terminas viendo más hacia adentro, ¿no? y te vas descubriendo en lo demás, en los otros, en diferentes personas que descubren que tienen muchas cosas que enseñarte, ¿no? Nada, y lugares y vas apreciando las cosas de manera distinta porque ya ves mucho más de lo que, o sea, expandes tu mundo. Antes tu mundo era esto y de repente es todo esto. Y si eso no te afecta, estás viendo mal. Entonces va un poco por ahí, ¿no? Yo creo que la fotografía me ayudó en que para lograr una buena foto, ya cuando intentas, te tienes que fijar, tienes que intentar cambiar tu perspectiva de las cosas, ya sea agachándote, moviéndote hacia un lado, ¿no? Porque normalmente nunca ves así a nadie, ¿no? Entonces cuando vienes la cámara estás haciendo eso realmente. Y eso ya te mete en un estado de mental de buscar otra manera de ver las cosas. Yo solo busco una introspección. Bueno, porque para mí la fotografía suele ser introspectiva. Finalmente es lo que tengo al frente, pero es lo que yo veo que tengo al frente, ¿no? La persona de al lado puede ver algo muy distinto. Entonces todo esto es finalmente un estudio sobre uno mismo a través de lo que tiene al frente. Y, ¿no? Me acerco a una historia. La fotografía intento generalmente vivirla, ¿no? Si es alguna aventura, obviamente estoy en la misma, metido en el lodo, en el campo, si es en la selva, entre las ramas y demás. Pero también a veces está la parte de la fabricación de la historia, ¿no? Porque convengamos en que la fotografía finalmente es como una visión guiada, ¿no? Es como una perspectiva, ¿no? No es una realidad. Entonces también puedes jugar dentro de esta, si es una ficción más documental o una ficción más creada, ¿no? Para mí, la fotografía, es una mezcla o un cambio entre estos dos extremos, que son la completamente creativa y la reactiva. Es el plan de la vista y esperando. Me gusta la composición de las calles y cómo la luz se acercó. Y sería increíble si alguien estuviera ahí, pero no hubiera nadie ahora. O sea, yo creo que en general es todo esto de la compañía, la penetración es con la persona o con los lugares. Es sentirte que estás ahí, involucrarte, digo, ya sea con una persona, ser muy empático, intentar mostrar lo que encuentras valioso de esa persona o de algún lugar, ¿no? O de alguna experiencia. Es un trabajo de análisis constante y de respetar. A veces la persona que tienes al frente no quiere saber de nada, nada de nadie y entiendes y sigues, ¿no? A veces el lenguaje puede ser simplemente, cuando quiero hacer un retrato en la calle, puedo ver a alguien y le hago así. Y con la cámara ya te das cuenta si esa persona está dispuesta a que le tomes una foto o si le molesta. Es cuestión de practicar, como todo, y de también de entender, tendrá matices de cultura a cultura, pero ciertos tonos, ciertas expresiones son característicos de ciertas emociones. Y así como hay expresiones muy obvias, hay expresiones menos obvias, pero que uno también empieza a digerir y a discernir, finalmente. Entonces yo creo que es cuestión de entenderla y saber que estas son ciertas pistas para que tú puedas llegar a un entendimiento. De pronto puedes estar equivocado, equivocada, pero ya puedes, en general, vas a tener una idea de más o menos por dónde se perfila la cosa. Siempre hay capacidad de sorpresa. Y no tienes que basarse únicamente en esto, pero sí tienes que aprender a usar estas herramientas. Yo creo que son procesos que no se vuelven conscientes. I try to see the best in people and also to be respectful of them. That's what I look for. I mean, you can be on either side and show lots of self-respect. And that's what I respect as well. So I try to look on that and just seek kindness in people usually and try to bring that out.